La sangre nunca muere 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 Es la misma que yo tengo, la sangre de mi hijo, es la misma de mi abuelo, la sangre de mi padre, es la misma que yo tengo. La familia es un árbol, la sangre es la raíz, así es compa. Lo que mi padre deseaba yo lo voy a conseguir, es como si el mismo volviera a vivir, donde quiera que se encuentre lo va a sentir. Me miró a los ojos cuando estaba moribundo, sus palabras expresaron algo muy profundo. La feria se gasta y la fama se termina, más lo que haces en la vida a ninguno se le olvida. Cuida tu semilla hasta el día de tu partida, la sangre nunca muere, las venas se sostiene. Después de mi, sé que alguien más viene, es la realidad, mi sangre aquí va a estar y toda mi familia va a representar. Si no soy yo, será mi hermano, cuando más lo necesite me dará la mano. Sé que algún día tengo que morir, pero antes que esto pase yo les voy a decir. La sangre nunca muere, la sangre nunca muere. Nunca muere. La sangre nunca muere, la sangre nunca muere. Nunca muere.